Entre el 20 y el 26 de abril en el municipio de Sonzón se llevará a cabo la Semana Cultural y de las Bibliotecas. Para dicha celebración se tiene una variedad de programación, la cual comprenderá eventos culturales, artísticos y académicos. Entre algunas de las actividades tendremos visita al Centro de Bienestar del Anciano, visita al Centro Penitencial, se tendrá carrusel con los niños, se tendrá también un recorrido que realizaremos por la vereda La Loma. Este recorrido lo hemos llamado Recorriendo los Pasos de Nuestros Fundadores y se va a realizar como preámbulo a la celebración de los 215 años de haber sido fundado nuestro municipio. También tendremos trueque de libros, se tendrá exposición de cerámica, de fotografía, talleres de fotografía, se tendrá previa inscripción para estos talleres, se pueden acercar acá a la Ciudadela para hacer la inscripción. Finalizaremos el domingo 26 con la celebración del Día de la Danza. Esperamos que toda la comunidad se vincule a todas estas actividades, que nos apropiemos de cada una de ellas y que resaltemos la cultura y el arte de nuestro municipio, que igual lo que se pretende con la Semana Cultural es eso, resaltar la cultura y el arte. Dicha programación estará a cargo de la Secretaría de Educación en coordinación con la Red de Bibliotecas Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!